La sexualización, primera forma de ver, la sexualización supone la disminución de las prácticas religiosas, por ejemplo. La disminución de los grandes actos religiosos, la disminución de las grandes manifestaciones de religiosas, salvo si son puntuales. No digo puntuales, pero por ejemplo, las JNJ, las Jornadas Mundiales de la Juventud, que son un hecho puntual, pero ustedes saben muy bien que las iglesias se están mafiando, más en unos sitios que en otros, pero bueno, se están mafiando. Hay mucha gente que no cree, la cosa no tiene, digamos, el empuje que tenía antes. Entonces, se estaban eslabanzando, hay muchas cosas que antes se hacían y no se hacían. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi casa solían pasar unas imágenes de santos que estaban un día en casa, aquí echábamos una moneda y pasábamos al vecino de la arte. Todo eso, todo eso desaparece. Los primeros bienes de mí se han desaparecido, la adoración octurna quedan unos pequeños residuos, ¿no? Entonces, esa es una forma de entender la simplificación y, bueno, pues que está ahí, ¿no? Yo, es verdad, preparando este libro que estoy haciendo yo sobre la aurora del cristianismo, he encontrado un texto de Andrea Ricardi. Andrea Ricardi es un personaje que habré de conocerlo más. Andrea Ricardi es el fundador de la Comunidad de Sant'Egidio, que está en Roma, y que tiene una Comunidad de laicos. De laicos, de laicos. Bueno, pues que tiene como trabajo fundamental ayudar a los que tienen necesidad, de una en Trastebre, digamos, una zona noro-márrica. Y este, Andrea Ricardi, bueno, pues, lleva muchos años con esto, y produjo una conferencia al cual yo me he inspirado por varias cosas, en París, que se tituló El cristianismo y la globalización. Y él, refiriéndose a esta concepción de la secularización, decía, miren, esa forma de leer las cosas, es una forma de leer las cosas que tenemos los cristianos de la antigua era. Porque estamos comparando con la era de cristiandad. La era de cristiandad es una era que ha durado, pues, unos 15 siglos, no más, 16 siglos. Desde Constantino y Teodosio hasta ayer. Y todavía algunos siguen soñando con la era de cristiandad. Entonces se contaba, pues, esas grandes manifestaciones. Y se pretendían que era la iglesia la que iba a organizar, a morar. Se quería hacer esto a los cristianos, pero no se llama Estado de la Iglesia de Cristina. Y Ricardi dice, bueno, pero es eso lo que realmente más nos interesa. Y dice, bueno, hay otra alternativa a esto, que es la de decir, bueno, puesto que ya la iglesia no se llena, puesto que ya no hay las manifestaciones de antes, vamos a quedar pocos, pero los mejores. Entonces, esta es una segunda corriente que, al amor de esta secularización, se ha ido formando dentro de algunos sectores de la iglesia, no solamente católica, estamos acabando de la iglesia católica, que es bajo la teología o el planteamiento del pequeño Oresto. En realidad, lo que se ha dicho, miren, aquí es la iglesia de los puros, la iglesia de los santos, la iglesia de los perfectos. Yo tengo mucho miedo a eso. Entonces, yo creo que el tema de la secularización, como dice Ricardi, es en general una segunda vuelta al tema. Y decir que, habiendo dejado el estado de cristiandad, tenemos que ver cómo los cristianos nos vamos a situar en el mundo, sabiendo que no vamos a poder imponerlo como lo hemos impuesto, y en segundo lugar, no nos quedemos solamente en el pequeño Oresto, en el grupo pequeño, porque entonces corremos el riesgo de convertirnos en lo que se han convertido en muchas iglesias protestantes, bajo el término de secta, en el sentido técnico de la rueda secta, separados del mundo. Los que se separan del mundo, los que forman un grupo aparte del mundo, yo no es esa mi concepción de Cristo. Luego, esta primera característica de la secularización, tenemos que ver cómo la podemos afrontar. Hay una segunda característica importante de la secularización, que viene básicamente a decir que lo religioso prácticamente ha desaparecido del espacio público, con dos, digamos, corrolarios. Al no haber esparoquística, desaparece el espacio público, y hay un primer corolario que viene a decir que la religión es cosa de la intimidad personal de la gente, o a lo sumo de las agnistías o de los templos. O sea, la religión se limitaría simplemente a un sentimiento de las personas, a una devoción de las personas, o si quieren ustedes, a una vida personal de oración, de reconocimiento de la trascendencia, pero sin trascendencia pública. Y no solamente por la voluntad del propio creyente, sí, porque además, y seguiría el segundo corolario, porque hay una corriente importante dentro de la sociedad fraternal, y también en España, de que las manifestaciones externas de lo religioso no deben existir, tienen que desaparecer. En nombre de que no se debe de imponer ni presentar una opción religiosa en una sociedad que se pretende naica. Ejemplos de estos tenemos muchos. Los más recientes es pretender que no haya misa en televisión española, porque es una televisión, digamos, de todos. Yo diría que entonces no transmitan los partidos de fútbol. Ya sé que hay gente que hay partido de fútbol que va a misa, pero en el momento es un problema de número, simplemente, no de confección. Hay, con esto hay mil ejemplos, bueno, bueno, ustedes saben todo el debate de si el cotificio tiene que estar o no tiene que estar en los centros públicos, si las personas pueden jurar ante la Biblia o no pueden jurar ante la Biblia. Entonces, los belenes, si tiene que haber belenes o no tiene que haber belenes en los lugares públicos, todo este debate y mucho más que esto, mucho más que esto. Esto es una anécdota, es un punto bastante. La secularización supondría que hay que retirar a la religión de la vida pública. Es la tesis que defiende el autor, que no voy a hacer aquí en edición, Marcel Gaucher, que escribió un libro en el año 85, que se tituló El desencantamiento del mundo, que se tituló en español en el año 2013. Y yo me llevo leyendo ese libro, este libro no, este es un debate entre él, con un filósofo francés, agnóstico, agnóstico, Liff Ferry. Es un debate apasionante para un intelectual, pero no quiero aparecer aquí como un profesor que le digo o no. Quiero simplemente significarles que esta es otra característica central, digamos, de la secularización. Es reducir la dimensión religiosa al ámbito de lo privado, al ámbito, digamos, de la vida personal de cada uno, o a lo sumo, a las oraciones en el templo, dentro del templo, pero sin que eso necesariamente tenga un traslado, por supuesto que ningún traslado, a la hora de legislar, o a la hora de cobernar, a la hora de ganar. Dicha esta última frase, quiere decir que no estoy defendiendo los partidos cristianos. No se lo entiendan mal. Estoy diciendo que no entiendo por qué no una persona, sea cristiana, pueda participar como cristiano, en colaboración con todos los demás, en la construcción de la sociedad, que es lo que yo lo entiendo. Es distinto. Yo no entiendo un cristiano que sencillamente se limite a ir a la iglesia y simplemente, bueno, pues reza y casi se acabó. ¿Cómo se entiende carentas? ¿Cómo se entiende carentas? Y cuando digo carentas, quiero decir, la ayuda a refugiados, la ayuda a la persona que está ahí al lado, la persona que tiene necesidad, eso está en el ADN del cristianismo, en el ADN del cristianismo. Si se renuncia a eso, ya no se es cristiano. Pero hay una tercera característica de la secularización que quiero llamar su atención y que me parece muy importante. La tercera es lo que llama un gran filósofo canadiense, el Charles Taylor, los impensados de la secularización. Él dice que en la secularización él habla de tres impensados. El primer pensado que aparece constantemente es el de decir que la religión es falsa y la ciencia lo demuestra. La ciencia demuestra y la ficción es falsa. Que todo lo que nosotros decimos, digamos, que es religioso, la ciencia demuestra que es falsa. No me interesa mucho en ese tema, está muy brillado, está muy debatido. Déjame solamente decir que en el mundo, en este mundo, hay un relativo acuerdo, excepto en fundamentalistas de los dos sentidos, en decir que la ciencia no es capaz de demostrar la existencia de Dios, pues tampoco lo contrario. Son dos cosas distintas. Y que hay tanto científico, creyente como científico, no creyente. Y que muchos de los grandes científicos serán creyentes. Que en gran parte depende de la conciencia que se tenga de Dios. Que es o que no es distinto. Una anécdota. Muy bonita. Un día un periodista le preguntó a Einstein, ¿Cree usted en Dios? ¿Sabe la recontestora Einstein? Le dijo al periodista, díganme usted que entiende por Dios y le diré si creo en él o no. Ah, denle vueltas a esa respuesta. Denle vueltas a esa respuesta. Según la impensado de la secularización, según Charles Taylor, la religión es un sustituto para la gente pobre, la gente que no tiene recursos, la gente que no sabe nacer. Y entonces, como la ciencia y la medicina pues avanzan en una serie de cosas, no tenemos que necesitarle la religión. Entonces, ya no se hacen los latinos. No se sigues haciendo los latinos. Bueno, el impensado es decir, ¿Para qué te hacen los latinos? Si eso no tiene nada que ver, Dios, ¿qué va a hacer? Y yo va mañana. Y entonces dice, no, si no llueves, ¿por qué es la conjunción planetaria que no me lo impregúen? Y se dice, por ejemplo, mira, usted cuando está enfermo, puede rezar a Dios, pero usted va al médico. Y dice, no volvería a este tema con todo el pluralismo. Voy a transferir pensado, que para mí es muy importante. Y que probablemente a muchos de ustedes no les afecta. Y es la idea de que la religión supone una autoridad externa a uno que nos dicta cómo tenemos que comportarnos. Que la moral es una moral heterónoma, que viene de fuera, que es una moral que nos impone de fuera y que no es una moral autónoma, que es una moral que creamos nosotros. Entonces, este debate entre la dimensión heterónoma de la autoridad, la dimensión heterónoma de la moral, la dimensión heterónoma, digamos, de las concepciones vitales frente a la dimensión autónoma en la cual cada uno de nosotros creamos nuestras propias leyes sin interferencia de fuera. Creamos nuestras propias creencias sin interferencia de fuera es lo que está en la base de mucha gente que evidentemente no son catedráticos de una universidad y no lo dicen, no lo conceptualizan como yo lo digo. Pero esto, rasquen ustedes un poquito y verán que hay mucha gente que diga, oye, yo pienso lo que quiero pensar y nadie se meta conmigo. Si yo quiero creer en Dios, creo yo en Dios, no soy yo el que creo, soy yo el que decido. Nada, que nadie me obligue a mí a nada de todo esto. Bueno, esto es, digamos, en lo que, en una gran debate gigantesco que existe que está también en este libro. Pero esto está en el sitio mucho antes de leer el libro que me lo he traído ahora. Este es el gran desafío de la secularización. El gran desafío de la secularización en este momento consiste básicamente en decir, ¿podemos aceptar que la fe es un don de Dios? Podemos aceptar que en la noción de Dios o bien de un Dios que se ha dado el amor o simplemente la dimensión religiosa no es otra cosa sino una creación del hombre, del hombre y la mujer. Entonces, en este punto vivimos o bien en la lógica del don o en la lógica del autismo de plenitud. Del eclipse de la gracia. El autismo de plenitud quiere decir que yo puedo llegar a la plenitud humana siendo autónomo por mí mismo, simplemente por mí. ¿Cómo se resuelve ese tema? Es un tema absolutamente capital. Es un tema absolutamente capital y que está en la base de no pocos de los debates y de las cuestiones. ¿Qué me queda? Y esto me pasa en un cuarto punto. He dicho que este es el debate de la secularización. Junto con esto yo abordo el otro debate que es el debate de la pluralidad y el pluralismo. En este sentido yo lo abordo y es una parte importante de mi nuevo libro a través de un libro que cuya lectura se lee bastante fácilmente. No es un libro de Sarshtey o de otra parte que son 800 páginas. pero el que le voy a hablar es de Peter Berger que es un gran sociólogo bien es aplicado hace muchos años en Estados Unidos por la forma de el artismo tiene 85 años ahora profesor en Harvard Fulham. Ha sido un nuevo magnífico los numerosos altares de la modernidad. Los numerosos altares de la modernidad. Feito en Sigmund con un subtítulo que es por un nuevo paradigma de la religión en la sociedad pluralista. Peter Berger sostiene una tesis diciendo que vivimos en una sociedad plural en dos ámbitos distintos. El ámbito del plural entre diferentes religiones y los ámbitos o el ámbito de la pluralidad entre lo religioso y lo sagrado. De tal manera que en la forma en nuestra concepción digamos vital en nuestra forma de ver las cosas en nuestra forma de plantearnos la vida en nuestras cosmovisiones de la Cristo de Berger hay una parte entre los creerismos por supuesto una parte digamos que forma parte de las creencias religiosas y otras que forman parte del mundo digamos de lo secular. Yo creo que tenemos razón y él dice todo el mundo piensa así les voy a dar un ejemplo que voy a entender perfectamente que antes ya lo esbozado. Una persona creyente de pronto puede rezar para no tener cáncer para hacer un análisis lo que sea y dice será positivo o negativo y entonces va y según su negocio pues pone la vela santísimo o va a rezar y hace lo que sea pero también va al medio. Las dos cosas hace las dos cosas. La vela parte de las personas ¿qué hacen? Pues según qué parte del mundo se creyó usted porque los datos nos dicen que en el último siglo la proporción de cristianos en el mundo se ha mantenido prácticamente igual e incluso ha aumentado un poquito. En el mundo somos aproximadamente algo menos de un tercio de la humanidad es cristiana y aproximadamente 2.300 2.400 millones de personas son cristianos de los cuales la mitad somos una séptima aparte de la humanidad. La cosa es que no todo el mundo piensa lo mismo y en el dos cuando está pasando lo mismo hay un fenómeno de secularización muy grande y de pluralismo muy grande ¿dónde? Aquí en Europa somos la excepción mundial no entroponemos ya mucho más tiempo pero quiero decir es que la mayor parte de la gente en Europa no tanto viven estas dos realidades la realidad y la realidad se puede convivir pues claro que si lo convivimos ustedes y yo con tal hay algunos pocos que solamente ven la 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 vive estrictamente religiosa y solamente vive de forma estrictamente religiosa pero el bueno de Peter en Berger pone el ejemplo de Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús puede hacer todas las relaciones si quiere puede tener todas las iluminaciones si quiera pero cuando tiene que hacer las cuentas de la abadía porque ella fundó abadías entonces tiene que aprender economía tiene que hacer las cosas con economía y si no hace con economía pues se hunde no va a venir Dios Padre a salvarlo era además de ser una santa una gran economía por lo visto hay personas que solamente ven las cosas de una perspectiva estrictamente secular pues si y cada vez más en Europa por el fenómeno de la secularización cada vez más en Europa aquí se levanta el debate que va a pasar en el futuro quien lo sabe pero es cierto que vamos a vivir digamos con esta pluralidad en donde los cristianos nosotros vamos a vivir los dos registros pero evidentemente el registro religioso va a ser un registro importante va a ser tan importante que va a ser el motor fundamental para actuar en el registro secular el motor para actuar en el registro secular va a ser en nosotros los cristianos el registro religioso ¿cuál es el registro religioso? pues básicamente la convicción de que somos amadas por Dios que Dios es amor que si Dios nos ha creado ha sido por amor y que nosotros en definitiva lo que podemos ser a lo más como dice magníficamente un autor francés nosotros seremos la mano de Dios la mano de Dios que ayuda a todas las personas que estén en mayor necesidad lo vamos a hacer mejor que los otros yo no lo diría yo no me atreveré jamás a decir que una persona por esa creyente va a ser mejor que otra persona que no sea creyente si alguien se atreve a decir o que lo diga y que lo pruebe no lo va a tratar tampoco lo contrario lo que digo es que en este mundo secular en este mundo plural lo que existe son pluralidad de fuentes de comportamiento y la nuestra la cristiana la nuestra está basada en la convicción en el ADN del cristianismo que tiene esas dos notas fundamentales la trascendencia y la creencia el siguiente punto tengo que mirar porque ya la cabeza no está para ya no está hacia la institución